Le digo adiós a las limitaciones Le digo hola al Dios de la creación No hay imposibles con Dios No hay imposibles con Dios Sin límites, todo lo puedes Dios Sin límites, no hay nada que lo puedas hacer Eras grande, eres fuerte, poderoso eres Dios Sin límites, sin límites Le digo adiós a las limitaciones Le digo hola al Dios de la creación No hay imposibles con Dios No hay imposibles con Dios Sin límites, todo lo puedes Dios Sin límites, no hay nada que lo puedas hacer Eres grande, eres fuerte, poderoso eres Dios Sin límites, sin límites Dios, tú eres grande, eres grandioso Eres más fuerte que nadie más Dios, tú eres grande Dios, tú eres grande, eres más fuerte que nadie más Dios, tú eres grande, eres grandioso Eres más fuerte que nadie más Sin límites, sin límites Sin límites, todo lo puedes Dios Sin límites, no hay nada que lo puedas hacer Eres grande, eres grande Eres grande, eres fuerte, poderoso eres Dios Sin límites, sin límites Sin límites Sin límites Sin límites Sin límites Sin en límites Gracias por ver el video.